¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Le habla Facundo Robledo, el asesor comercial de acá de Motoplex San Isidro. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Acá en Motoplex San Isidro les estamos presentando el Aprilia Touareg 660. Un multipropósito con un bicilíndrico en línea con un rodado a 21 y mucha electrónica para que se acerquen acá al concesionario y charlar en detalle. Recuerden que estamos en Avenida del Libertador 13381. Recuerden que esta unidad tiene financiación. Los esperamos. ¡Gracias!